Esta semana dimos a conocer que en la región brunca hay al menos tres grandes deslizamientos que son monitoreados por la Comisión Nacional de Emergencias. Pero existen otras zonas donde se presentan eventos de menor escala y que en muchas ocasiones la población pasa por encima. Esto provocó que las autoridades de la comisión hicieran un llamado a reportar cualquier señal, por mínima que sea, sobre la posibilidad de deslizamiento y así evitar una consecuencia mayor. Muy importante que las comunidades cuando tienen confirmación de que esa situación se presenta en su entorno o en algunos de los sitios, es muy importante que se organice, que se acerque al Comité Municipal de Emergencias, que establezcan medidas de monitoreo, de vigilancia y de seguimiento sobre todo en aquellos lugares donde es más evidente o bien donde han habido antecedentes de deslizamientos. Los reportes se realizan mediante la línea de emergencia.